Bueno chicos, bienvenidos al canal, yo soy BrozkyGamer y estamos aquí en una aventura con los brocos, con los broquitos, como sea, no sé ni cómo voy a llamar la serie, pero ando con BrozkyGamer, Dari, habla, habla, saluda a la gente Hola Ok, ok Bueno gente, estamos aquí en un nuevo mapa, en un servidor Oh, Dari, yo no había visto esa casa, mira ¿Tú no la viste? No, eso parece un templo japonés You're blind Y el árbol rosita, eso sí lo había visto Estamos en un mapa del REM, así que tenemos que hacer un par de cosas, digo un mapa, pero es sobrevivencia, así que tenemos que ir a buscar comida Y yo lo que tengo son tres muslitos de comida, necesito comida, Dariely Yo todavía tengo todos míos Me voy a matar, por poco No se oye el juego, así que eso es una cosa que no sé por qué, me imagino que es por esto de grabación Y... Oh papi, you should come over here Espera, 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 que voy a buscar, voy a buscar trigo Voy a buscar trigo para hacerme pan, porque tengo hambre Ah, qué bien, solamente cogí dos No puedo hacerme un pan, porque cogí dos, nada más A ver, aquí... ¿Qué es tu culpa? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Tú sabes dónde tú estabas que ni siquiera sabías que estaba ahí? El castillo ese japonés es raro, ajá Ajá, yo estoy acá adentro Ah, voy ahora, voy ahora, voy ahora Hola, ¿cómo te estás? Te estoy viendo Tienes suerte que no tengo una flecha para matarte ¿Pero por qué me vas a matar si se supone que... que estamos jugando juntos? No, yo, en Buster no era tú, era el cerdo, que estaba al lado tuyo Sí, claro, ajá Se supone que... que... que somos... somos compañeros de aquí y no me pueden matar, ¿ok? Bueno, déjame sembrar un poquito de esto, Dari, para... Ah, espérate que necesito este... Ah, ¿cómo se llama? Ah, 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 casi me he matado Tenemos que ir a buscar material para hacer picos y cosas Exacto, eso es lo que iba a decir Mira, aquí hay dos espadas Pero yo necesito unas cosas Aquí hay dos espadas Las puedo coger Yo voy para ir ¿Y qué tiene? No tiene casi nada de vida ¿Qué tiene? Golpe 3 y reparación Uh, golpe 3 y reparación, nice Y esta tiene... eh... Filo 1 Es una katana Esto es un... esto es un... esto es como... como japonés Mira, este tengo... bueno, ya es hora de dormir Darieli Vamos a subir... vamos a subir Vamos a subir a dormir Porque si no... espérate, hay que matar a ese cerdo Ese cerdo hay que matarlo Eso es comida You need... tú tienes, yo no Eso es comida Ven, comida Ahí está, comida También mata a la vaca No, la vaca... uh, vaca Vacuna Ya, ya, ya Bueno, te vamos a subir, vamos a subir Que esto... tenemos que ir a dormir Tenemos una casita ahí, pero... hay que hacer para leer cosas Porque... uh, espérate, 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 espérate Y esto... y esto... ¿Papi? ¿Dónde estás? Estoy... estoy en la casa japonesa Madre mía ¿Verdad que está bonita? Sí, está bonita Uh, mira que hay una cama Voy a dormir aquí ¡Ja, ja! Duerme, duerme Cuéntate, cuéntate rápido Ya Ok Eh... a ver cuando... Sí, nos levantamos Perfecto Ahora tengo... Tenemos que... Esto lo vamos a ir haciendo a nuestra manera Poquito a poco Poquito a poco Porque esto es básicamente Un... Un mapa que puse en el ring Pero no es lo que quiero Quiero que hagamos nuestra propia casa Aunque la casa que tenemos está Es chévere, ¿la, Darío? Sí Ok Pero como quiera vamos a hacer un par de cosas Vamos a hacer un par de cosas Tenemos que ir a buscar material para hacernos herramientas Dariela, ¿dónde tú estás? Eh... Estoy acá abajo Ya te tiraste Ah, ya te veo ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! Te veo Necesito... ¡Hello! ¿No sabes si hay un horno por ahí? Ay... Sí Ah... Está... Bueno, está en la casa esa arriba ¿En cuál casa? En la... Que parece un templo japonés Ajá ¿Ahí hay un horno? Ajá Ok, déjame ir a poner esto Llame ir a robarme ese horno Me voy a ir a robar el horno Me voy a robar el horno ¿Qué hacemos? ¿Nos mudamos para esta casa? ¿O nos quedamos en aquella donde estamos? Vamos para esa casa porque esa casa tiene un horno Pues está bien Nos vamos a mudar esto Entonces para acá Tienes que traerte la cama Una cama para acá Eso es lo que voy a hacer Ok Y... Eh... Tendrías que hacerte... Bueno, esto tiene otro cuarto acá arriba Mira, aquí hay otro cuarto Ah, pero esto es de cofres y cuestiones Aquí puedes poner la cama en algún lado Si quitamos... Si quitamos un poco de estas cosas Puedes poner... Yo quiero romper esta casa para poder coger madera Mira que hay... La madera que tiene Aquí hay un par de cositas Bueno, a lo que seguimos mirando este mapa Se me olvidó cómo llegar allá arriba En buste, no Ya encontré Ya encontré Ok Eh... No tenemos... Necesitamos carbón Porque estoy moviendo de hambre ¿Qué haces? Necesito madera Mira que hay un templo con un arco y una flecha Veradera ¡Oh! Dari, este puede ser tu cuarto ¡Oh! Sí, por favor Deja este Es mío Ok Ese va a ser tu cuarto Ahora, Dari Vamos a... Déjame guardar unas cosas aquí en un cofre A ver si encuentro algún... Pero, ¿qué es esto? Esto no sé qué es Y aquí... ¡Look! Es tan hermoso Tienes que ponerle una puerta Para que no se te metan los monstruos de noche Sí, vas a tener que poner dos puertas aquí Así que... ¡No, embuste! Solamente necesito... De las puertas de vallas De las de vallas Como las de los... Para los animales Eso Ok, esa sí Sí, 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 sí Más fácil Bonito Bonito Un momento, por favor No puedo cerrar la puerta de mi cuarto ¿Dónde está? ¿Dónde tú estás? Acá afuera Todos mis... Todos mis amigos están muertos Me voy a tirar de este lugar ¡Mira para acá arriba! Soy patata Me llamo la papa ¡Oh, no! ¡No te suicides! ¡No! Ok, ok Ok Ok, from my point of view ¡Ahí está! Ya me tiré Yo también Yo también me tiré Bueno, Dari Vamos a ir a buscar... ¿Qué? He conseguido un proceso Que crece tan rápido Tengo tres... Tres de cosas Tres de trigo A mí me falta uno ¿A ti te falta uno? Sí Para hacerme un pan Y comerme un pan Pero vamos a ir a buscar cosas Vamos a ir a buscar cosas Vámonos Vamos por aquí Papá, ¿tú tienes la otra espada? Está arriba en mi cuarto Toma esta, toma esta Tú... Esta... Ahí está Tomala para ti Yo me defiendo como puedo Vamos a ir a buscar un poquito de madera Vamos a ir a buscar madera Porque tenemos que hacer muchas cosas Muchas, muchas cosas Tenemos que traer animales Un montonazo de cosas Tenemos que hacer, Dari Así que... Oh, my friend, Lord Push me through the edge Vamos a buscar madera Maderita Pero ya yo estoy por acá Voy a matar ese... Esta gallina Bueno, tú te pones a buscar el comida Y yo me pongo a buscar madera, ¿ok? Ok Eso es suficiente para mí Porque yo veo Muchos animales ¡Porquito! No, pero no los mato No los mato esto Porque si después Después tenemos que buscarlo Para criarlo Tenemos que llevárnoslo Para criárnoslo Yo sé Yo sé Y eso es estúpido Ok, ok Me siento mal Para todos los piggies Que voy a matar Que es solo uno Eh, como te dije Tiene que ser en español Todo lo que diga en esta serie ¿Ok? Ok Lo lamento Porque estoy en África Estamos en Japón realmente Ok Esto es un templo japonés Estamos en África Estamos en Japón África Mira, aquí hay ovejas Mira, ovejas Ovejas ¿Ovejas? ¿Dónde? 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 ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh, están en América No, en Japón Estamos en Japón Con ovejas Estamos en América Acabo de matar una Con un canto de palo Ven, 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 ven Que te voy a matar A ti también Te voy a matar a ti también Ven acá Ahí tenemos más lana Si no te puedo encontrar No sé lo que voy a hacer ¿Tú? Yo estoy cerca de la casa Estoy cerca Oh, ok Ahí voy Estoy cerca de la casa No sé dónde tú estás Pero estoy cerca de la casa Yo estoy, eh Bien lejos de la casa Estamos aquí Estoy aquí arriba A ver Espera Oh, hello Eh, hello Bueno, vamos a empezar A hacernos un par de cositas Vamos a hacer una mesa Una mesa de trabajo Espérate que tengo que matar A esa vaca Vamos a hacer una mesa de trabajo Vamos a hacernos Vaquita, ven acá Vamos a hacernos A ver, espérate Vamos a hacernos Un par de palitos Y hacernos un No huyas No huyas No huyas No te vas a darme Me voy a hacer un pico Para poder coger carbón ¿Te hago un pico a ti también? Sí, por favor Te hago un pico No gaste la espada Que se está Se va a romper la espada Y después Va a haber un problema No No, yo lo maté Y todavía hay Tengo un poco de cero Tengo un pico a ti también Mira, ven Toma el pico Mira acá Aquí veo carbón Aquí veo carbón Que eso no va a servir Para cocinar comida Sí, porque yo tengo Una gallina Un puerco Y tres Vacas Y yo tenía Tengo un par de carne de oveja Ahí Pa Tú debes de coger este Como tú cogiste este La madera Tú debes de coger este Los palos Y plantarlos de nuevo Para poder tener más madera Cerca Los que me dieron Fueron dos semillas Nada más Mira Pon una ahí Y voy a poner una aquí Ahí Tú también cogiste un par Sí Tres Tengo que ir a la casa A cocinar Pero te tomas esto Me estoy muriendo Tengo más que tres muslitos No puedo correr Tres muslitos míos Están fuera Yo todavía estoy viva Vamos a subir Sube, sube, sube Sube, sube Me encanta Que tengo que caminar un montón Para poder subir a la casa Eso me encanta Sí Vamos a rebajar Demasiado Este Sería de nuevo año Y os veo Espérate Caminando demasiado Vamos a poner Una ahí ¿Qué? ¿Un pollo? Un pollo Un pollo Un pollo nada más A ver Yo tengo Un huevo Si lo quieres cocinar El huevo no se puede cocinar Mentira Yo sé I'm just gonna smash it Tíralo A ver si sale un pollo No Se murió Este Porquito Ven acá Te voy a matar Con mis manos Porque Ay No sé qué pasó Pero Pero siento que No fue muy bueno Casi me iba a caer Voy a poner esto ahí Perfecto Vamos a hacernos Tengo comida Tengo comida Vamos a comer Vamos a comer Lo importante es tener comida Y tenemos que ir a buscar piedra Para hacernos Las de esto de piedra Vamos a hacer una mina artificial Dariele Para ir a buscar Diamantes a nivel 12 A nivel 12 Si Hay que ir a bajar a nivel 12 Pero para eso necesitamos un pico de piedra Y para la piedra Toma ¿Dónde tú estás? Te voy a dar tu pico Te voy a dar tu pico I'm drowning No sé dónde tú estás I am underwater Ven a la casa Ven a la casa I'm going to the Español Voy pa Abajo Estoy abajo No sube aquí un momento Suba aquí un momento Que tengo el pico Pues déjame plantarle estas cosas Toma 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 Aquí Estoy por el puente Por el puente Este es Aquí te veo Aquí te veo Toma Te voy a tirar un pico Te voy a tirar un pico Ven acá Ahí está Un pico nuevecito Para ti de esto Hay que buscar piedra Es lo que hay que buscar Me lo cogiste Ah ¿Lo cogí de nuevo? Toma 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 Mira la guía detrás de ti Hay que buscar piedra Aquí hay piedra Vamos a buscar piedra Y por aquí vamos a hacer Una bajada A nivel 12 Hay que Hay que bajar Hay que buscar piedra Para hacernos picos de piedra Que ya se está haciendo de noche Sí, papá Necesitamos que Necesitamos Estar para arriba Dale, dale, dale Yo estoy tan lenta Me ayuda Me ayuda Tienes hambre, ¿verdad? No Toma, toma ¿Qué? Yo no tengo hambre ¿Estabas en el agua, era? Era porque estaba en la agua Por aquí, por aquí No, no, por aquí no era Por aquí, por aquí, por aquí Yo lo sabía Yo lo sabía Bastante comida Bastante comida Eh, madera tengo Sí, vamos a hacernos un cofre Para aquí abajo Porque es que Me gusta este mapa Porque tenemos Como una casa hecha Pero realmente no me gusta Papi ¿Qué? ¿Dónde estamos ahora? Uh-huh Si no tenemos cuidado Ajá Ah Lo vamos a ¿Cómo se llama? Ok A morir No, ¿por qué? Porque hay este Sand We suffocate Suffocate Sorry, sorry Y Spanish, right? Spanish Sí A ver ¿Qué? Me gustaría picar Todo esto Pero no sé ¿Qué es? Esto tengo que Meterme Sin grabar A romper Todo lo que no No me sirva A ver Tengo antorcha Tengo antorcha Y tengo para hacer Un poquito más Así que vámonos Dariel Eh No puedo salir Ay, no sé Pajero y vio Ahora, ahora Va, necesito luz Eh Voy por ahí Voy por ahí Tengo que hacerme Un pico de piedra Espérate Tengo que hacer Dos picos de piedra Y voy por ahí No me Yo soy el que crafteo Y tú Estás Estás molestándome Voy por ahí Tengo un maldito cajón musical Yo no sé Para qué diablo Tengo un cajón musical No sé No entiendo A ver Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar esto por ahí Me llevo este pico Para Dariel Tengo el de piedra mío Perfecto Esto lo podemos No Lo ponemos aquí Perfecto Vámonos Voy por ahí Voy por ahí ¿Estás por donde yo empecé a picar? Sí Ok Voy por ahí Voy por ahí Voy por ahí Voy bajando Voy bajando Voy bajando Me encanta Porque tengo que caminar un montón Para llegar hasta mi casa Y tengo que caminar un montón Para llegar hasta donde estás tú Creo que Va a ser un Falta un poquito de luz Un poquito Creo yo A ver ¿Sabes a qué nivel estás? ¿O no? No Aprieta F3 F3 ¿Y qué te dice? Ah ¿Qué? En el medio El número del medio Estamos a 57 Está bien Olvete de eso Ok Aquí hay carbon Toma Te voy a tirar un pico de piedra Aquí doqui Thank you ¿Lo tienes? Ya Tengo dos picos Una en cada mano Eres la Eres la salvaje La picadora más salvaje del mundo Mira pero te está olvidando el carbón Y es importante Y tienes piedra ¿verdad? Tírame la piedra Para yo ir arreglando esto Porque lo estás quitando escalones Ok Puedes seguir vomitando más Vomita más Vomita 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 Te lo voy a dar todo Ok ok Pero espérate Ahora 54 Te lo di todo Bueno vamos a picar este carbón Que nos va a hacer falta Y es que va a dar a nivel 12 Va a ser la Uy Hay que hacer una mina artificial A nivel 12 Para buscar diamantes ¿Qué hace falta? ¿Para qué usar uno que Ya Que es nuevo Si puede usar el viejo Hasta que se muera Exactamente 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 Eso mismo es lo que digo yo Exactamente Eso mismo es lo que digo yo Vamos a coger Todo este carbón Dari Todo 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 Vamos a bajar nivel 12 Porque lo primero que vamos a hacer Es ir al nether Tenemos que ir al nether A buscar Y tenemos que tirarnos a caminar A ver si encontramos una aldea Ok pa Necesitamos la Escalera Espera Si la piedra Voy 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 No te preocupes Que aquí estoy yo Cuidado Salta del medio Salta del medio Pero después ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pues pica este techo de arriba Y por aquí salimos ¿Ves? ¿Viste? ¿Viste? Lo que Salta Pero salta del medio Ahí Pero si estoy cortando Más para abajo Ya 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 Ahora ponemos esto ahí Tú eres mi esclava picadora ¿Ok? Ok Yo pongo luces Y tú Picas Ahí está Otra lucecita Dios quiere Encontremos una Un de estos de De zombie Para poder hacer una trampa Para experiencia Tú no sabes lo que es eso ¿Verdad? Sí Tú sabes lo que es eso Tú sabes lo que es eso Uy Yo pensé que iba a abrir La Deja a ver que nivel estamos Deja a ver que nivel estamos Espérate No pica más nada Cuarenta Sí pica Sigue picando Estamos a nivel cuarenta y tres Dale Dale pica 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 Ahí está una luce ¡Oh! ¡Oh! ¿Te moriste? No estoy todavía viva Siempre 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 te pasa lo mismo ¿Te acuerdas En el otro video Que grabamos? Te caíste igual ¿Qué hay ahí abajo? No puedo ver ¿Me puedes tirar? ¡No! No te voy a tirar nada No Yo voy a ver cómo bajó Si me puedes tirar Este Una luz ¿A cuántos corazones Te quedaste? Dos y medio Eso no está bueno No, no te preocupes Porque yo estaba Casi en la mitad Ok Ok Espérate 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 ¡Tírame una luz! Te he enamorado Espérate Tira ahora Ahí va Ahí va ¡Ahí va! ¡Cuál es la luz! Ok Ya la tengo ¡Wow! Espera 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 Ten cuidado Creo que hay un zombie En este lado Creo que hay un zombie En ese lado No estoy seguro Pero creo que hay un zombie Tengo una espada ¿Qué? Que tengo una espada Espérate papi No tengo comida Yo sí tengo Voy ahora Espera Que estoy bajando Espérate Es que se me olvidó Poner la cocina La cosa más importante Se me olvidó Espérate Espérate Que yo voy bajando Voy haciendo la escalera Espérate Papi You're gonna crush me No, no, no Que crush you You're gonna crush you Estate quieta Que esto es Inteligencia Artificial 110 No te preocupes Que yo Aquí yo resuelvo Ya llega Ya llega Yo resuelvo Vale Que estás llegando No Aquí falta Aquí falta un escalón Ahí está Y aquí falta un escalón ¡Ja ja ja! Espérate La pilda azul No tenemos ¿A qué nivel estamos? Espérate Vamos a chequear La primera No Que no la Sí, la coge La coge Que era picante Con el de piedra ¿Verdad? Sí Ok Déjame ver A qué nivel estamos Estamos a nivel 26 Había falta bajar más Tien, prepa Pero eso es demasiado A nivel 12 Hay que bajar a nivel 12 Ok Ok Primero Primero, primero Vamos a poner un poquito De iluminación Por aquí Para poder salir Y que no te vayas Vamos a matar otra vez Papá Mi comida Por favor ¿Que necesitas comida? Voy, voy, voy Sí Voy, voy, voy Porque si no No voy a sobrevivir En este mundo No, entonces ¡No! Ay, por poco Piro una antorcha Estamos poco Te doy comida Ahora, vamos, hombre Yo solamente Tengo azúcar Toma, toma, toma Eh Eh Aquí está Una chuleta Pa' ti Chuleta Ven acá Ven en mis Ven en mis Una chuleta Pa' ti Perdón, Dios mío Tengo una tosera Que no aguanto Ahora Ahora estoy viviendo 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 Carbón, carbón, carbón 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 Hay que Carbón, diga Sángana Sigue, sigue bajando Sigue picando Pa' abajo Oh, pa' abajo ¿Verdad? Sigue picando Sigue picando Pa' abajo Sigue haciendo Una escalera Por aquí Aquí así Si muero Es tu culpa Está bien Pero pico yo Pico yo Pero dame Antorchas Si yo sé Bregar con antorchas A la misma vez Que pico Yo no soy tú Tienes suerte Que no te puedo matar Porque si no Voy a Tener Aquí hay hierro Hierro Por fin Vamos a hacernos un pico De hierro Pico de hierro Nos vamos a hacer Ahora Pero salte Del medio Mal Mal I only have one That's sad Bájate Salte Estoy picando Robert Estoy picando That's sad I only had one How many How many do you have Seven Seven Siete That's not fair Pero si como quiera Te voy a hacer un pico De Mi cámara Here Have my one Have my one Wow Here Acabo de encontrar Una esmeralda La perdí Porque la tenía que picar Con un pico de hierro Bueno ¿Qué le voy a hacer? No teníamos pico de hierro Y aquí hay más hierro Iron para la familia Para el que no lo conozca Iron Se llama patata Salte del medio Me Pues pica Tú me voy Me voy Me voy Pica Tú Yo me voy Tengo mejores cosas Que hacer ahora mismo Me llamo Patata Mi nombre es Patata Jorge Jorge Hello I need your help Necesito tu ayuda Señor 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 Yo no me llamo José Necesito tu ayuda Señor 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 Tengo que ir Para casa Por un momento Como no estás Hablando conmigo Pues no No te voy a contestar Wow My 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 Patata Millar Más Más carbón Más carbón Más carbón Más carbón Patata Dígame Me llamo Patata Es de noche Oh Ten cuidado Es muy muy de noche Muy muy de noche Yo creo que voy a ir para la casa Esa es donde yo estoy Tenemos suerte que no hay zombie Para que estoy Que estoy cogiendo carbón 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 Para cocinar Y para hacer Y para poner a quemar el hierro Para hacernos un pico de hierro Poder conseguir Diamantes Dale a papá Avanza Que yo voy a dormir ahora Voy 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 Creeper Creeper ¿Dónde está el Creeper? No voy a quitar frente a tu cama Creeper Creeper Aléjate Aléjate Oh no Papi Ayuda 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 Ay Oh my goodness That was close Explotó Yeah Yeah But all the way over there Which is Which I am very lucky Because I pushed him away In time Ya tú estás en la casa Ok Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Estas cositas Que tengo por aquí Que tengo hierro Yo también necesito ¿Cómo se llama? América Necesito América Pues vas a tener que irte a América A buscarla Porque no hay Estamos en Japón Japón En el primero hay comida En el primero hay comida Hay una chuleta ahí Si tienes más comida Ponla a cocinar Ok Hay un Creeper a lo lejos Míralo allí Por eso Hay un Creeper a lo lejos Había Había Tres Creepers por ahí Dos esqueletos por allá Y los esqueletos me estaban dando Esto Yo también Bueno Ya Ya lo haré fuera de cámara Me pondré a limpiar un poquito Esto de aquí Quitarle toda esta porquería Que no me gusta Kimmy 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 Wow La porquería No, no Yo estoy Quiero Esa mesa La voy a quitar La voy a quitar de aquí No me gusta Uh, there's a chest here Ajá Mira Aquí hay agua Uh Un fregadero Esto es una cocina japonesa A mí Te estoy robando algo A mí no me robes nada Oíste No me estás robando nada Esto es lo que te estoy robando Lo que tú estás rompiendo Es lo que estoy robando La puedes coger porque como quiera la voy a quitar Ah, pues dámela La puedes coger porque como quiera la pienso quitar Oh, papi, papi ¿Qué? ¿Qué es esto? No, ¿qué hace? Um, hay un cajón aquí Pero, pero, ¿qué tú estás haciendo? Me estás rompiendo mi casa No, hay un hoyo aquí ¿Y cómo voy a salir de aquí? Ah, papi, mira Madre del amor hermosísimo Ah, puedo poner una luz ahí porque Eh, ya veré lo que hago Pero no me rompas mi casa, chica Veo Salte, salte, salte Pero, ¿qué? ¿Pero qué hace? Dios Salte, salte, salte Salte Pero si no me puedo salir, ¿y papá? Papi Métete pa' acá adentro Métete pa' allá adentro A lo que yo hago una escalera aquí Pa' salir de aquí Ok, ya Oh, qué lindo, qué lindo Está mío No puedo salir yo de aquí Ay, voy a tener que picar esto aquí Dios mío Salte Ahora, brinca ¿Puedes salir? Sí Ahora sí podemos salir Dios mío, me has roto mi casa en cuestión de segundos Vete, fuera Fuera de mi casa Fuera No Dame las cosas que tú no querías No No Dame las cosas que no querías ¿Pero pa' qué? Porque yo las quiero Pues deja que las rompa Espérate, toma Toma Ah, tú dices esto Sí Beautiful Toma Bueno, Dari, pues vamos a despedirnos Ay, Dios mío Mira, vamos a despedirnos Vamos a despedirnos por aquí Enfrente de la casa japonesa Mi casa japonesa Venga acá Venga acá Párate aquí Al lado mío Al lado No Venga, parate ahí Mira para arriba Para el cielo Ahí Con esos Tampoco están Bueno, este Vamos a despedir por aquí Este primer episodio De una serie con Broskiger Aquí No sé ni cómo Cómo le ponemos de nombre a la serie Broskiger Pienso un nombre Y para el próximo episodio Cuando lo grabemos Para el próximo video Cuando lo grabemos Me tienes que decir el nombre de la serie ¿Ok? Ok Ok, pero mira para el cielo Que nos vamos a despedir Bueno Gente, nos vamos a despedir por aquí Yo espero que les haya gustado Y si es así No se olviden Apoyarlo con un like Suscríbete Y si no están Y dejanos en el comentario Que les voy a mostrar En esta Podría Mi nombre es Patata Podríamos estar haciendo En esta serie De Minecraft Así que yo espero que les haya gustado Y como dije Si es así No se olviden Apoyarlo con un like Así que yo me voy a despedir Pero Broskiger Despierta 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 primero Dile adiós a la gente Adiós En serio Así nada más Así nada más No te preocupes Un día los voy a matar Bueno Yo me voy a despedir De la manera que se dé Hacerlo Y adiós a esta manera Y yo soy Broskiger Y nos vemos el próximo Vídeo Chao Pesca Nos vemos